El programa del día de hoy 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 No fue electo en 2018 Y en adelante Todos sus procesos pues siempre han sido Ilegítimos precisamente por no ser Un gobierno electo Esto nos llevó al interinato Y posterior al interinato Pues la caída Del mismo interinato y ahora nos Encontramos con un nuevo escenario El escenario es no tener El apoyo extranjero por decirlo así Del tratado interamericano de asistencia recíproca El apoyo del R2P por ejemplo Y nosotros hemos Nos hemos quedado con el pensamiento De que ahora Es el momento De medirnos a través de unas primarias Que luego buscarán Enfrentarse a Nicolás Maduro Sumamente polémico este tema Pero cuál es la lectura Que le da Humberto Calderón Berti Mira Yo creo que el proceso de primaria Es un proceso importante Que hay que apoyarlo Yo lo he estado apoyando En el movimiento Del cual fumo parte En el exterior Que es el movimiento De ciudadanos venezolanos En el mundo Para que exista Un candidato Que represente El sentir De una mayoría Determinante del país En primer lugar Que existe una votación importante Por parte de los venezolanos Que terminen por cierto De inscribirse Los que no se han inscrito Y hemos venido trabajando Mucha gente Mucha gente en eso Ahora yo creo Que lo que ha venido ocurriendo En el transcurso De los últimos tiempos Es algo que está allí Y está a la vista de todo El que no lo quiera ver No lo ve Yo recuerdo Que hace 3, 4 años atrás María Corina Machado Andaba como un ángel solitario Por el país Y no se le había presentado La oportunidad Yo conozco a María Corina Hace muchísimos años Conozco a su familia A su padre A su madre A su abuelo A sus familiares Sus tíos También fue compañero Contemporáneo conmigo En la Universidad Central de Venezuela Y yo La he venido siguiendo Con mucho detenimiento Ella es una mujer perseverante Una mujer valiente Una mujer arrojada Una mujer Que lucha Que no se amedrenta Frente a nada Ni se arredra Frente a nada Y no se arredra fácilmente Que es precisamente Lo que Venezuela necesita En estos momentos ¿No? Y yo creo que ha venido Encarnando El país está en el suelo Y requiere el concurso De muchos venezolanos Para poder salir adelante Y yo creo que María Corina Está calificada Para conducir ese proceso Ella ha crecido mucho Su mensaje Ha ido perfilándose Mucho mejor Muy inclusive Muy incluyente Perdón Creo que eso es fundamental Hay tres cosas Hay tres cosas que se requieren Para poder gobernar en Venezuela Y ganar las elecciones En primer lugar Que el líder político En este caso La lideresa política Entusiasme a la población venezolana Y eso está ocurriendo Con María Corina Machado Eso está a la vista De todo el mundo Yo sigo con detenimiento Lo que está haciendo En todo el territorio nacional Y el pueblo está entusiasmado Con la candidatura De María Corina Machado Su mensaje Ha ido Definiéndose De una manera Progresivamente Integrador Y eso es fundamental María Corina No está pensando Ser Líder de un partido político María Corina Tiene que pensar En ser Presidenta Del país Y yo creo que En esa tesitura Está Presidenta De todos los venezolanos De los que voten por ella Y los que no voten por ella Los que lo apoyen Y los que no lo apoyen Y sus colaboradores Tienen que contribuir A que la política Sea inclusiva Tolerante Pero de propio tiempo Sin sectarismo político Ninguna De las dos Eso es fundamental La experiencia que tuvimos Con el gobierno interino Es una lección Que tenemos que verla Con detenimiento Yo estuve como embajador En Colombia Durante el gobierno interino Y presencié Lo que significa El sectarismo político Y ojalá Y no se caiga No se sucumba Frente a esa Tentación De que sea realmente Una candidatura Nacional Como se está convirtiendo Y sus colaboradores Están obligados A ayudarle En ese sentido De abrirle la puerta A todos los segmentos De la vía nacional Para que esa candidatura Pueda fructificar Se está moviendo Muy bien La cuestión nacional Esa es la primera condición Y ella lo está logrando En segundo lugar Ha suscitado Unos apoyos internacionales Muy importantes No solamente De gobiernos Sino de dirigentes políticos De la más diversa naturaleza Y pronunciamientos Muy importantes Frente a la canallada Que se le acaba de hacer Pretender inhabilitarla Hay gente que no tiene Nada que ver con ella Como es el caso de Petro Y hay que insistir Ella lo dijo En estos días Que iba a hablar con Petro Con Lula Con todos Con Fernández Con Boric Con gente que no le son afines Y el planteamiento Frente a ellos No es que la ayuden Y ella me imagino Que no va a hacer eso El planteamiento Es yo lo que peleo La lucha de ella Y de nosotros Es porque en Venezuela Existan Las mismas condiciones Que le permitieron a Petro Que le permitieron a Lula Que le permitieron a Boric Ganar las elecciones Condiciones de transparencia De equidad Unas elecciones justas Y la comunidad internacional Está muy clara en esto Y el rol de la comunidad internacional Es determinante No me refiero a un país En particular Hablo de la comunidad De los países De los parlamentos De la dirigencia Que la gente Que la gente perciba Plenamente Que el problema de Venezuela No se arregla Con una elección Amañada Fraudulenta Que pretenda Legitimar A Nicolás Maduro La crisis venezolana Requiere que haya Un cambio de gobierno Si no hay un cambio De gobierno La crisis Se va a profundizar Los migrantes En vez de siete millones Y medio Van a ser diez millones La gente va a seguir Huyendo de Venezuela Por el hambre Por la falta de trabajo Por la falta de oportunidades De manera que Eso le conviene A la comunidad internacional La comunidad internacional Le conviene Que haya un gobierno Democrático En Venezuela Que Venezuela Se reinserte Como país democrático Donde haya libertad Pero donde haya También progreso Progreso económico Junto con el progreso social De la gente Y yo creo Yo he estado Siguiendo María Corina Los temas económicos Y yo creo que Es muy importante Por ejemplo Yo creo que Venezuela Tiene que desechar De una vez por todas El estatismo Clientelar Las empresas del Estado Tienen que ser Absolutamente privatizadas Yo tengo Mi propia visión De Petróleos de Venezuela En la etapa inicial Del cambio de gobierno Pero la gran mayoría De las empresas Incluyendo Pevesa En su momento Puede tener participación privada Pero más adelante Porque se requiere Durante la transición Pero lo que es importantísimo Es desmontar El clientelismo El estatismo clientelar La Estado venezolano Norbella Tiene en estos momentos 582 empresas ¿Tú sabes cuántas Producen beneficio? Ninguna Ni siquiera Petróleos De Venezuela Todas las empresas Del Estado Son un derroche Permanente De recursos Un desaguadero De recursos Y esos son recursos Que han podido Ser utilizados Siempre Para la educación Para la salud Para la soberanía nacional Para la protección De la soberanía Del territorio nacional Para la seguridad De la gente Para brindarle oportunidades A la gente Y eso lamentablemente No se ha hecho Entonces Un apoyo mío A María Corina Machado No significa A lo mejor mucho El punto de intervención Yo no tengo partido político Yo no tengo estructura Partidista Yo lo que tengo Es años de servicio Al país Y alguna experiencia Pero eso puede significar Puede significar La señal De que mucha gente De mi generación Y de las generaciones Mucho mayores Que María Corina Machado Pueden encontrar en ella Una oportunidad Para que todos Nos juntemos A trabajar por ella Todos No solamente Los militantes De un partido O de varios partidos Sino la sociedad civil Los petroleros Los trabajadores de Guayana Los trabajadores de Guayana Que apoyaron tanto A Chávez Vean dónde están Vean cómo están En las condiciones Como están las industrias básicas De Guayana Absolutamente destruidas Eso hay que recuperarlo Pero no tiene por qué Recuperarlo el Estado Hay que privatizar Todas esas empresas Y todo el ingreso Que tenga el Estado Venezolano O sea para atender Las necesidades De los pobres La educación De la gente Que nadie deje de estudiar Por ser pobre Que nadie se muera Porque tiene Un mal servicio Médico asistencial Por ser pobre Que tú no puedes Que tú puedas salir A la calle Y compartir Sin que haya Hacechanzas De que tu seguridad Va a estar en vilo Y todas esas cosas Son las que hay que buscar En Venezuela Y esto puede ser Un movimiento gigantesco Que nos lleve Un cambio profundo En Venezuela Y evidentemente Al final de todo esto Se va a requerir Sin ninguna duda Que las Fuerzas Armadas Venezolanas Cumplan con su responsabilidad Que cumplan Respetando la Constitución Nacional Que hagan posible Que el resultado electoral Sea respetado Por el régimen Y ellos sean garantes Del respeto De la Constitución Pues son los tres elementos Fundamentales Apoyo popular Apoyo internacional Y apoyo De la Fuerza Armada Para que cumplan Sus deberes Constitucionales Para ninguna otra cosa Sino para que Cumplan con sus deberes Bueno Humberto Uno de los temas Que ciertamente Se ha tocado Es la forma Como han actuado Inhabilitando De forma Irrita A María Colina Machado El régimen Utilizando su equipo De alacranato Estamos hablando De José Brito Que parecía Una palomita blanca Dirigiéndose Como buscando Hacer un favor Para preguntar Cuál era el estatus De María Colina Machado En la Contraloría Al día siguiente Ya la respuesta Estaba dada Todo estaba planificado Recientemente Un reconocido abogado Hizo lo mismo Ahora Solicitando Al mismo Contralor Que Bueno Anulara Completamente Esa inhabilitación Porque Atenta Contra la Carta Magna Porque hay una cantidad De artículos Que se lo pasaron Por delante Sin embargo No ha tenido Respuesta Ahora Yo me imagino Que tú te refieres A doctor Duque Corredor Duque Corredor Exactamente Que recientemente Un insigne Un insigne Venezolano Un gran abogado Un gran jurista Muy respetable Muy serio Un gran venezolano Y ha dicho Con propiedad Efectivamente Porque eso es Anticonstitucional Además que es una cuestión Canalla Es decir Y que haya dirigentes De la oposición Pidiendo Que los que están Inhabilitados Sabiendo que esas Inhabilitaciones Son absolutamente Irracionales Inconstitucionales Pidiéndole que renuncie A la gente Que está inhabilitada Yo creo que Hay que ir Hay que continuar En esto Hay que continuar Esta lucha ¿Me entiendes? Para mí Esa inhabilitación Y todas las demás Por razones de tipo Político No valen Absolutamente nada Vean la reacción De la comunidad Internacional Vean la reacción Del propio Petro Me entiende Que ha salido En contra de eso Porque es una Arbitrariedad Por parte del Reimen venezolano Ahora bien A pesar de todo esto ¿Cuál es la gran Importancia Humberto Desde su criterio ¿Cuál es la gran Importancia En las primarias? ¿Qué van a lograr Las primarias Una vez El 22 de octubre Cuando ya se lleve A cabo ¿Cuál es El papel fundamental En ese momento De las primarias? Bueno En primer lugar Tener una candidata Un candidato presidencial Una candidata Que refleje El sentir De la gran mayoría De los venezolanos Que es lo que va a ocurrir Y en segundo lugar Que haya la escogencia De una nueva Dirigencia política La dirigencia política Que hemos tenido En el transcurso De los últimos años Ha demostrado Que no está En condiciones De conducir Una oposición Como debe ser Frente al régimen El régimen No es cualquier cosa No se puede Cohabitar con el régimen Eso no significa Que uno tiene que Estar Permanentemente Enfrentado En cosas Absolutamente Estériles Yo creo Que el país Va a requerir De entendimientos El país Va a requerir Que muchos venezolanos Nos reencontremos Que aquellos venezolanos Que han creído En el proyecto Político De Maduro De Chávez Que lo han hecho De buena fe Que no están Incursos en delitos De corrupción Que no están Incursos en violación De derechos humanos No tienen por qué Ser perseguidos Yo he dicho Hasta la saciedad Que pensar diferente No debe ser un delito No debe acarrear La cárcel Para nada Para nadie Ahora si uno se comporta Así es igual que ellos De manera tal De que ya gente Tiene que sentirse segura Que no va a ocurrir Yo estoy seguro Que no va a ocurrir Que va a haber Un libre juego Democrático Que va a haber Unas fuerzas armadas Subordinadas Al poder civil Los militares A los cuarteles Y los cumpliendo Con su deber Que es muy importante La protección De nuestro territorio El ejercicio De la soberanía nacional Que podamos tener Control soberano De nuestro territorio Que haya paz Y tranquilidad En el territorio nacional Esas son responsabilidades De las fuerzas armadas Yo sé que Dentro de las fuerzas armadas Hay de todo Evidentemente Que hay de todo Como en todos los núcleos De la sociedad Hay una cúpula protocolar Que no representa El gran sentido De los integrantes De nuestras fuerzas armadas Hay gente Allá adentro Que tienen Igual que todos nosotros Que tienen familia Que tienen hermanos Que tienen esposas Que tienen hijos Que tienen padres Que tienen familiares Que están pasando Por la misma penuria Que pasa La gran mayoría De los venezolanos Y esa gente Tiene que Regresar a los cuarteles A cumplir con su deber Que sea Una tarea profesional Como cualquier otra Bien remunerada Para que nosotros Sintamos que nuestras Fuerzas armadas Están cumpliendo Con su responsabilidad Constitucional Y yo creo que Eso es lo que se trata La tarea La tarea Que va a tener Por delante María Corina Machado Va a ser una tarea inmensa El país Hay que reconstruirlo Lo primero que hay Que restañar Lo primero que hay Que reconstruir La institucionalidad Del país La institucionalidad Del país Está destruida No hay separación De poderes De ninguna naturaleza El gobierno Controla Absolutamente Todo El poder legislativo El poder judicial La defensoría Del pueblo La fiscalía No Tiene que haber Independencia De poderes Que es lo que es Deseable Para un país Absolutamente Democrático Que haya equilibrios Que haya balances En el ejercicio Del poder Y al propio tiempo Habrá que tener Unas políticas públicas Que hagan posible Que vengan los inversionistas A Venezuela Esas políticas públicas Tienen que ser Distantes Del estatismo No pueden ser Políticas públicas Estatistas Por ejemplo El caso De la industria Petrolera venezolana La gran recuperación De la industria Petrolera venezolana Pasa por el sector Privado Esa es la verdad Los ingentes recursos Que se van a requerir Para reconstruir La industria La industria petrolera No los tenemos En Venezuela Ni tampoco Van a estar disponibles En el mercado Financiero internacional Porque no van a Prestar dinero Para eso Pero si pueden venir Empresas petroleras Grandes Medianas Pequeñas A que Con una nueva ley De hidrocarburos Que sea De la seguridad Jurídica En primer lugar Que sea competitiva Con otras Leyes de hidrocarburos De otras partes Del mundo Que vengan a invertir En Venezuela Porque la industria Petrolera Hay que rehacerla Está destruida De un millón Doscientos mil Barriles Que teníamos De capacidad De refinación En estos momentos Tenemos apenas Doscientos y tantos Mil barriles Por eso Que no tiene gasolina Por eso Que tú El que me está Escuchando Tienes que pasar Dos y tres días Haciendo cola En Venezuela Para poner gasolina Para poner combustible Por eso Que los productores De Mérida De Trujillo Del Tacha Del Huarico De Apure De Varinas No pueden sacar Sus productos Porque no tienen gasolina Y no pueden Trabajar el campo Porque no hay No hay diésel Los venezolanos Están Cocinando nuevamente Con leña Y se están Botando dos mil millones De pies cúbicos De gas por día En el oriente Del país El lago De Maracaibo Llegó a producir Un millón y medio De barriles Casi dos millones De barriles Por día Y en estos momentos Escasamente produce Ciento cincuenta mil barriles Todo eso habrá Habrá que reconstruirlo Pero quién Lo va a reconstruir El sector privado Venezuela tiene Campos petroleros Por ejemplo Donde tendrán que venir Las grandes corporaciones Del norte de Monagas Que son Que son áreas Muy complicadas Muy complejas Muy profundas Y que requieren Tecnología de punta Como es la plataforma Continental Del norte de Paria Como es la fachada Atlántica En el delta Del Orinoco Como son las zonas Profundas Del lago De Maracaibo Donde hay mucha Prospectividad Exploratoria todavía Pero hay campos medianos Donde podrán actuar Los jugadores intermedios Y hay campos pequeños Donde los venezolanos Que están en el exterior O que se quedaron allá Expertos En la cuestión petrolera Pueden participar En las licitaciones Que se adelanten Para que exploten Los doscientos cincuenta Campos Que hay en el oriente Para que exploten Los campos De la costa oriental Del lago En Maracaibo Que traigan capitales De afuera Que entusiasmen A la gente Donde ellos están trabajando Los que están en Kuwait En Arabia Saudita En Qatar En los Emiratos Empiécenles a hablar De Venezuela Para que una vez Que haya un cambio político Vengan ustedes De la mano Con ellos Y esos capitales De esos países Vengan a invertir acá De manera tal Que esa es la posibilidad Y recuperar El sector petroquímico Las plantas petroquímicas Están unas destruidas Y otras sin producir productos Porque no hay gas El sector eléctrico Habrá que rehacerlo Absolutamente todo Básicamente Estoy hablando De la termoeléctrica Las líneas de transmisión Están en el suelo Podrán venir Empresas privadas A participar en todo eso ¿Por qué no? Que vengan En el sector petrolero Que vengan En el sector petroquímico Que vengan En la cuestión del gas Que se recoja el gas Del oriente del país Y se gasifique el país Se lleve gas A los hogares De clase media Y a los pobres De Venezuela Todo eso Hay que hacerlo Pero eso va a requerir Del concurso De mucha gente De mucha gente De mucha gente Que esté dispuesta A participar Y a meterle el hombro A la transición Que va a empezar Una vez que se tenga Después que se tenga La elección presidencial Y tiene que haber Una búsqueda De entendimiento Para la gobernabilidad ¿Por qué? Porque es fundamental Hay que tomar en cuenta A la gente que es disidente Hay que tomar en cuenta A las fuerzas armadas Evidentemente Hay que tomar en cuenta A muchos sectores De la vía nacional Recuerden ustedes Con Betancur ¿Qué hizo Betancur? Betancur cuando llegó Al poder Llamó a A A A A A A A URD 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 se fue Posteriormente Pero había un ministro Cinco años Que eran de Copay Además de los Ministros Adecos Yo no estoy planteando Que haya reparto Burocrático No Estoy planteando Una cosa distinta Yo estoy diciendo Que la responsabilidad Es que conduzcan Los destinos Del país De María Corina Machado Ojalá y sea Pues Llame A los mejores Hombres y mujeres Del país Indistintamente Del partido político O independientes De la sociedad civil Gente cuya Credencial fundamental No sea ser Miembro de un partido Sino Que sea Gente competente Gente que ven Que ayude A la reconstrucción De Venezuela Y que el empresario Se sienta a gusto Por ejemplo El mismo sector Petrolero Que la ley Sea una ley Atractiva Que haya seguridad Jurídica Que la gente Venga a ganar dinero Y pague sus impuestos ¿Me entiendes? Que no sean Leyes extravagantes Que metan una regalía El 30% Sino una regalía Razonable Y competitiva Y que se aproveche Las condiciones De Venezuela Para iniciar El tránsito Hacia las nuevas energías Pero yo soy Un convencido Y no lo digo Por deformación Profesional Por ser petrolero Yo soy Un convencido Que la única herramienta Que tiene Venezuela El día D más uno Para generar Ingentes recursos Financieros Es el petróleo ¿Por qué? Por ejemplo Nosotros Que venga gente A invertir rápidamente Apoyándonos En lo malo Que nos quede Pevesa En las empresas mixtas Concursos inmediatos Y rápidos Para que vengan Empresas A producir Mandar petróleo Aquí el acido Para que nos traigan Lubricantes Perdón Para que nos traigan Combustibles Del extranjero La gente va a estar pendiente Que qué pasa Por ejemplo Con el suministro De gasolina Y eso hay que Atenderlo rápidamente Qué pasa con el suministro De gasoil Y eso hay que Atenderlo rápidamente Qué pasa con el suministro De gas A los hogares Pobres que están Cocinando con leña Eso hay que Atenderlo rápidamente Y por supuesto Hay que entrarle A las cuestiones sociales Sin duda A la educación Que está en el suelo Las universidades Han sido castigadas Por el régimen Porque saben Que no lo son Afectas Hay que Hay que meterle El pecho A todo A toda la educación A la primaria A la primaria Secundaria Universitaria Hay que rescatar Todo eso Y hay que hacer Convenios internacionales Para que vengan Cooperación de países Que nos ayuden Al rescate Del sistema de salud Que está también destruido La gente La gente en Venezuela Se muere Por ser pobre Y eso no No hay derecho ¿Me entiendes? Y eso se puede hacer Pero eso requiere Que todo el mundo Participe Amplitud Tolerancia E inclusión Para que realmente Pueda la gente Contribuir En la medida De sus posibilidades Al rescate De Venezuela Humberto Si María Corina Machado O en el futuro Le llegaran a ofrecer El cargo De ministro De petróleos De Venezuela ¿La acompañaría En esa ruta? Mira Yo acompaño A María Corina Machado En la responsabilidad Que ella Consiguiere Que yo le puedo Ser útil Yo llegué A trabajarle Al Estado Cuando tenía 23 años De edad Eché los dientes En la industria petrolera Pasé en el ministerio Una cantidad de años En INTEBEB En Petróleos de Venezuela Y en el ministerio Hace muchísimos años Y después he estado Muchos años En Colombia Y en México Trabajando En el sector privado Porque fundamos Con gente Que venía de PBS Una empresa petrolera Que fue muy exitosa En México Y también En Colombia De manera tal Que yo lo que he hecho En mi vida Es trabajar Y trabajar en el petróleo Yo puedo ser Así como yo Hay muchos otros Yo por ejemplo Creo Que el rescate Que el petróleo De Venezuela Que conocimos Norbeí Esa petróleo De Venezuela Que conocimos Eso no va a existir Más nunca Eso no es posible Pero el día De más uno Es lo que tenemos Entonces llámese A los que estuvieron allá Incorpórese A los que estén Bueno Evidentemente Hay unos que están Fuera del Play Porque hace muchos años Están envejecidos O otros se han muerto Pero llámenlos Póngalos al frente De las responsabilidades En los campos Que va a tener que Operar el día siguiente A reestructurar El petróleo de Venezuela Y a quitarle encima Las 200 empresas Petroleras Que tienen Privatizando Esas empresas Hay unas que regalándolas Se hace un gran negocio Y permita Que el petróleo De Venezuela Se achique Se reestructure De una forma pequeña No puede ser Petróleo de Venezuela No puede ser Una empresa Más nunca De 50 100 mil Personas No Mucho más pequeña Que nos ayude Al periodo de transición Produciendo Éxitos tempranos Rápidamente Mientras Las compañías Petroleras Vienen Porque las petroleras No van a venir Si no hay seguridad Jurídica No Si no hay condiciones Competitivas No van a venir Olvídense Olvídense Del cuento De hermanitas De la calidad Ellos van a venir Porque en Venezuela Hay oportunidades Y las oportunidades Van a existir A medida que Hay un gobierno Democrático Un gobierno Honrado Un gobierno Competente Un gobierno Respetuoso De los inversionistas Nacionales Y extranjeros Que eso no se les Atropelle Como está ocurriendo En estos momentos Porque todos van a ser Necesarios Y que los venezolanos Que quieran trabajar En el sector privado Se les dé la oportunidad Para que trabajen En el sector privado Como empresarios Pero eso es válido También Para el sector eléctrico Todas las termoeléctricas Están en el suelo En Maracaibo Había una Una empresa Eléctrica De primera privada Que era una maravilla Y en Valencia Y en Barquisimeto Todas fueron estatizadas Y todas están destruidas Plantacentro 2500 Megavatios Está prácticamente Paralizada Lo que nos quedan Las hidroeléctricas Las que nos quedan Es Guri Y pare usted De contar Con una Otra Que produce Un poquito Por allí Pero todo eso Habrá que Inclusive Habrá que Buscar la manera De que haya Cooperación Del sector privado En algunos En algunos Proyectos Hidroeléctricos La transmisión Eléctrica Que está en el suelo Norbey Hay que Hacerla de nuevo Porque está en el suelo Los técnicos Dicen que va a Monetar en 5 años Alrededor de 15 mil millones En 3 De los 3 primeros 4 años 15 mil millones De dólares Para poner a funcionar El sistema Eléctrico Venezolano Que se le ha metido Mucho dinero Teóricamente Pero que la mayoría Se lo han robado Porque esa es la verdad Las plantas Que le vendieron Al estado Venezolano Plantas Remodeladas En mal estado Que le vendieron Para estafar Al estado Venezolano Esas fueron Las plantas Termoeléctricas Que le vendieron Al estado Venezolano Que ninguna De ellas Está funcionando Pero habrá Que traer Gente honrada Para que trabaje Bajo La dirección Política Digo yo O bajo las políticas Que establezca el estado Yo tampoco soy una persona Que piensa Que hay que dejar Que la gente Haga lo que le dé la gana No La función del estado En la economía Es dictar Políticas Públicas Yo no ser ejecutor De esas políticas Públicas No tiene por qué Producir el hierro No tiene por qué Producir el acero No tiene por qué Producir el aluminio Esa cantidad De empresas Eso fue un error Haber metido Tanto dinero En esas empresas Porque ese dinero Se ha debido Dirigir a la educación Y a la salud Y a la infraestructura Del país Ahora Esas empresas Están ahí Están en mal estado Habrá que buscar La manera Y ponerla a funcionar Pero no tiene por qué Hacerlo el estado Yo creo que hay que Privatizarlas Usted no se recuerda Lo que era Lo que era La Can TV Usted levantaba Un teléfono Y pasaba Un cuarto de hora Sin poder Hacer una llamada Y cuando la privatizaron Empezaron Empezó a A funcionar Bueno Y lo que hicieron El sector privado Es lo que estamos Actualmente Beneficiando Beneficiándonos En Venezuela Porque el estado Ha sido un pésimo Administrador de la Can TV Pero eso lo puede hacer En todos los sectores De la vida nacional ¿Por qué el estado Tiene que ser un empresario Y tan mal empresario Como es? Para darle cargos políticos A los compañeros del partido Que ordinariamente No saben hacer esas cosas Bueno no No señores Los políticos Hacer su política A las asambleas legislativas A los consejos municipales Al congreso nacional A la conducción De la gestión pública Es que Humberto Los principales países Los principales países Más desarrollados Del mundo Pues se caracterizan Precisamente Por la privatización Y el estado Actúa Como Tal como lo señala El pensamiento Del liberalismo Como En la línea Del minarquismo Es decir La menos participación Del estado Y que las empresas Puedan Activarse Y poder generar Los empleos De allí vienen Los impuestos básicos Para el sostén De las carreteras El sostén De la sociedad De la salud De la educación Etcétera Etcétera Pero es que No hay empresas petroleras No hay propiedad del estado No exactamente No hay un dueño De empresas petroleras ¿Entiendes? Y es un país Que produce 12 millones de barril De petróleo por día Venezuela Debería estar produciendo En estos momentos 7 millones de barriles Por día 8 millones de barriles Por día Si los planes Hubiesen continuado Teníamos 3 millones y medio De barriles por día De capacidad de refinación 1.200.000 en Venezuela Y 1.300.000 afuera Vendieron 8 refinerías En Europa ¿Dónde está esa plata? ¿Qué hicieron con ese dinero? Se lo robaron Se lo robaron Y aprovechando Humberto Aprovechando Que tenemos en pantalla La imagen de Tare De la examen Esta ha sido La expresión En este último año De la mayor Corrupción De nuestro país 21.000 millones De dólares Desaparecieron Como que si fuera Cualquier centavo 21.000 millones De dólares ¿Quién se salva De los que han sido Ministros De Chávez y Maduro? Absolutamente Nadie Se lo robaron De los muertos Porque no pueden defenderse Se lo robaron Un ministro Que duró Más de 10 años Que está exilado Y ellos Lo acusan El que estaba En estos momentos En la pantalla Lo acusó De haberse llevado 2.800 millones De dólares Que están En la pantalla Acusó a Ramírez De haberse llevado 2.800 millones Luego Los ministros Que vinieron Después Estuvieron presos ¿Me entiendes? Y uno murió preso Y el otro sigue preso Y el que está Actualmente Dándole la mano A Maduro Ahí en la televisión ¿Dónde está? Bueno Por lo menos No es ni ministro Ni presidente Pebeza Bueno Por alguna razón No lo deben haber tocado ¿No? Pero también Está acusado De lo que tú Acabas de decir Mire Yo llegué A Punta de Mata A trabajar Cuando tenía 23 años de edad Y yo más o menos Sé cómo funciona El sistema de producción De los campos petroleros Ahí no se puede Producir un barril De petróleo Que no se fiscalice Ahí no puede Salir de los campos Un barril de petróleo Que no se fiscalice No puede llegar A un terminal Petróleo Que no se fiscalice No puede salir Petróleo De los terminales A los barcos Y que se fiscalice Y tiene que haber Conocimientos de embarque Y hay un control Absoluto De todo eso Y no se le puede Vender petróleo A gente que no lo pague Porque se requiere Cartas de crédito Irrevocable A los que no son Clientes poderosos Como las grandes Petroleras internacionales Ahora Si eso Que se dice ¿Cómo hicieron Para montar Ese andamiaje De corrupción Para haberse llevado Tanto dinero Tiene que ser Una red muy grande De corrupción Solo lo hicieron Cinco personas Ni veinte personas Ni cien personas Lo tienen que haber Hecho muchísimo Más gente Ahora Otra cosa Que el petróleo Que el petróleo Que salió De Venezuela De los puertos Venezolanos Tiene que haber ido A algún sitio Y eso es fácil Fácilmente Demostrable ¿Por qué no lo investigan? ¿Quiénes se llevaron Ese petróleo? ¿Por qué no lo pagaron? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no hicieron Que esa gente pagara? Bueno Ahí está Están mostrando Los aviones De la gente Por eso tantos ricos Nuevos ricos ¿Me entiendes? Haciendo Ostentación de riqueza En Dubái Haciendo ostentación De riqueza En todas partes del mundo Aquí en Madrid En Miami En los Estados Unidos Porque hay legiones De corruptos En los Estados Unidos Hay legiones De corruptos En España Los que saquearon A los venezolanos Al pobre venezolano Que no tiene con qué ir A la escuela Que no recibe La pensión Del seguro social Que va al hospital Y no tiene medicinas ¿Dónde están? Dándose la gran vida En las grandes capitales Del mundo Y esos señores Tendrán que pagar Por eso Eso no puede quedar No pueden Como decía Chibonegro Como decía Chibonegro Oscar Llanes No se pueden ir lisos No se pueden ir lisos Igual que los violadores De derechos humanos Con pruebas Evidentemente Tienen que pagar Por su delito En efecto Porque 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 El entendimiento Y el encuentro No significa impunidad Ni puede significar Jamás impunidad El que la hizo Tiene que pagar Por eso Pero el que haya Estado allí Honradamente Porque creyó En eso No se le puede Ni se debe perseguir Se tiene que garantizar Un espacio político Porque tenemos Que convivir Tenemos que convivir Todos los venezolanos Tenemos que reconstruir El país Y la reconstrucción Del país Es un esfuerzo De todos No de un sector De la vida nacional Claro De hecho Algunos que Hacen pensar Que son de oposición Que no lo son Están diciendo Que la razón Por la que María Corina Machado El régimen No la quiere dejar entrar Es porque Ella viene con Hálitos de venganza Y es precisamente Lo que usted está diciendo No se trata De una venganza Que trata De la justicia De la justicia El discurso Que dio hace dos días Sobre eso Habló precisamente Sobre eso Es que la gente No puede confundirse Claro La gente No puede confundirse El que haya cometido delitos Tiene que pagar por ellos Pero no se le puede perseguir Por haber pensado distinto Se le tiene que dar Espacio político A la gente Que participe Como tiene que ser En el juego democrático Eso fue la democracia De toda la vida En Venezuela Pero ¿Qué está pasando? Norbe Bueno Fíjate la cuestión De las primarias ¿Por qué tan poca Fuencia De la gente Incribiéndose en las primarias? ¿Por qué? Y tú le hablas A un venezolano Yo hablo mucho Con los jóvenes Porque aquí hay muchísimos Jóvenes Donde yo vivo En España Y vienen los muchachos Que uno hace Un servicio de domicilio Y viene un muchacho venezolano Y uno le pregunta ¿Tú vas a regresar A Venezuela? Y los que tienen Menos de 30 años Te responden Inmediatamente Al rompe No Yo jamás regresaré A Venezuela Porque la Venezuela Que ellos conocieron No fue la Venezuela Que nosotros conocimos No es la Venezuela Que nosotros Que les brindó A nosotros La oportunidad De estudiar De realizarnos De crecer Intelectualmente De progresar De estudiar en Venezuela Y estudiar en el exterior Esa Venezuela No la conocieron ellos Ellos conocieron la actual Y a esa Que es la que ellos conocen No quieren regresar Por eso es que A la gente Hay que ponerlo A que Tenga amor Por la patria ¿Me entiendes? Que no pierda El sentido de nación Pero no hay que Que criminalizarlo Criminalizarlo Porque no quieran regresar Ellos regresarán Algunos ¿Me entiendes? Pero tiene que haber condiciones Para que puedan regresar Tenemos que ofrecerle Las condiciones ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros Los que logramos Progresar en Venezuela? Muchachos nacidos Yo nací en un pueblo De 10.000 habitantes En Boconó En el estado Trujillo ¿Me entiendes? Y íbamos a la escuela En Alpargata Ya había una escuela Y un liceo ¿Y por qué pudimos Progresar? Porque tuvimos Oportunidad De estudiar Estuvimos Oportunidad De ir a la universidad Gratuita Una gran universidad Que fue la Universidad Central de Venezuela Cuando Perímenes Llega al poder Habían tres universidades Sale del poder Habían tres universidades En Venezuela Tres La central La de Zulia Y la de Mérida Ahora hay Decenas O centenares De universidades Pero en las universidades Están en un mal estado Porque no se les paga A los profesores Se les pagan Unos sueldos miserables Tú tienes que pagarle Buenos sueldos A los profesores A los sanitarios A los médicos A las enfermeras Y a los policías También buenos sueldos Para que no sean corruptos Para que no estén pendientes De un cabal De matraquear a la gente Y pagarle a las fuerzas armadas Lo que se merecen Que no tengan que estar Matando tigres Ni buscándose la vida Por ahí Como taxistas En los días libres Que le están dando No, eso no puede ser Pero eso se requiere Que haya un gobierno Disciplinado Un gobierno serio Un gobierno conducido Responsablemente Y un gobierno Cuyos integrantes Den el ejemplo Porque no se trata De un problema De discursos Discursos ya estamos Atrasacidad aquí Lo que se trata Es de demostrar Con hechos De que se puede Ser honrado Y que se tiene Que ser honrado Para la gestión pública Y eso es fundamental Bueno Humberto En medio de todo esto Que suena bastante bien Y el futuro Se apuesta Si existe un cambio En nuestro país Y tenemos los hombres Si usted es una De esas personas Que tiene la talla Para poder Enfrentar La nueva realidad De la empresa Petrolera PDVSA Ojalá que se dé Este escenario Y así lo pedimos Ahora viene PDVSA Norbey Es todo Es todo PDVSA va a ser Una empresa Con una más Una más Pero no la única Pequeña Redimensionada Eficiente Inclusive para comparar Cómo funciona Con respecto a las otras Pero al final del día Lo que se trata es De ver qué es lo que más Le conviene al país Cuáles son las más rentables Cuáles son las más eficientes Cuáles son las que más Nos generan Dólares por barril Para poder tener dinero Para atender a los pobres En los hospitales Y en las escuelas Y darle alimentación A los pobres muchachos Que están famélicos Y desnutridos Todo eso hay que hacerlo Pero si tú sigues Con el jueguito Las empresas del Estado Cualquiera que sea ¿Me entiendes? No vas a tener recursos Para eso Y vas a caer en lo mismo Y eso es lo que no se tiene No se puede hacer Eso es lo que no se debe hacer Claro Ahora Humberto En medio de todo esto De eso que se quiere ¿Quién le pone El cascabil al gato? ¿Y por qué le digo esto? El régimen de Nicolás Maduro Aplicó el método De la inhabilitación De María Corina Machado Que ya sabemos Que es totalmente Inconstitucional Y los juristas Han dado lecciones claras De por qué no Aún así Esto significa Que cuando se vaya a inscribir En el Consejo Nacional Electoral Le van a decir Usted no puede María Corina Machado Por supuesto Capitaliza toda esa fuerza De los venezolanos Pero aún así Posiblemente el régimen No vaya a permitir Porque tiene miedo Ellos tienen un terrible miedo Y a una mujer Sobre todo De valentía No va a morir Nicolás Maduro En ningún momento Pero si se destaca Por la cobardía Que es lo que estamos Observando en él Y bien se lo ha dicho María Corina Machado Bien se lo ha destacado Ahora Ante ese escenario De que la vaya De imposibilitar ¿Qué piensa Humberto Calderón Berti? ¿Cuál sería la...? Hay que seguir Hay que seguir Insistiendo en la comunidad Internacional Es fundamental Organizarnos muy bien Para atender La cuestión internacional Pero con orden Con disciplina Con una narrativa Común Con una narrativa Que no te dirija Solamente a los gobiernos Porque la primera fase De la narrativa Es pedirle A la comunidad Internacional De que presionen Para que las elecciones En Venezuela Sean libres Y transparentes Como fueron Las de Colombia Que le permitieron A Petro llegar A la presidencia Como lo decía anteriormente O a Lula O a Boric Yo creo que eso Tenemos el derecho A exigirlo En primer lugar Y en segundo lugar Hay que pedirle A la comunidad Internacional Que presione El régimen Para que el régimen Haga unas elecciones Transparentes Porque no puede No se puede Mire, es que no va A cambiar la situación De los migrantes Ya lo dije Lo voy a repetir En vez de siete Van a ser Doce millones Quince millones De venezolanos Presionando a Colombia A Ecuador A Perú A Chile Argentina A los Estados Unidos Porque la gente Sale porque Tiene hambre La gente Si está bien En el país No se va La gente Emigra Por razones Políticas O porque tiene hambre No hay otras Esa es la razón Fundamental De las emigraciones Bueno, y en el caso Venezolano Nosotros tuvimos La experiencia nuestra Vinieron gente De todas partes Del mundo Vinieron Los republicanos Españoles Perseguidos Por la guerra civil Y allá Nos acogimos Y luego Vinieron centenares De miles De españoles De portugueses De italianos De gente De Europa Del este Vinieron a Venezuela Vinieron después Los de los países Andinos Y los perseguidos Políticos Del sur Todos los recibimos En Venezuela ¿Y por qué Venían a Venezuela? Se le hagan Pregunta Porque habían Condiciones de progreso La gente Los chilenos Y los argentinos Y los uruguayos Vinieron porque Fueron perseguidos Los republicanos Perseguidos políticos Pero los otros Vinieron fue por hambre Todos los que vinieron De España De Portugal De Italia De Europa del este Era por hambre Porque la Segunda guerra mundial Se acabó con todo Y allá pudieron levantar A sus familias Algunos regresaron Otros todavía están allá ¿Me entiendes? Y lo que tenemos que hacer Es darle condiciones A la gente Para que viva Normalmente Tenga acceso a la educación A la salud Seguridad Para que la gente No se sienta perseguido Es que no le estamos pidiendo A Elon Musk Que nos mande Para Marte En el cohete E ir a la luna Eso no es lo que estamos aspirando Lo que estamos aspirando Es tener un país Que progrese Con DJ Equilibrio Pero no solamente Que progrese Económicamente Sino haya progreso Con inclusión social Para que tengamos Un nuevo tejido social Para que la gente Sienta que está Defendiendo algo Que le es propio Y no que tiene que salir A defender algo Que son otros Los que lo disfrutan No Tiene que haber Una sociedad Igualitaria Equilibrada Una sociedad Inclusiva Que la gente Tenga la posibilidad De progresar Tú no puedes condenar A la gente A la pobreza eterna Tienes que darle Oportunidad a la gente Y a quién le corresponde Era esa oportunidad Al Estado Pero si el Estado Hace lo que tiene que hacer No se ponga A gastar la plata En tonterías ¿Me entiendes? A meter la plata En aventuras empresariales Que ordinariamente Salen mal ¿Tú crees que a mí No me da la tristeza Cuando yo veo Los videos De la gente Guayana Aplaudiendo a Chávez Cuando nacionalizó Sidor Que gritaba Así, así, así Es que se gobierna Ajá Y dónde están Actualmente ¿Qué les pasó Con las acciones Que tenían De Sidor? ¿Qué les pasó? Las perdieron Entonces el que vive En Guayana Que trabaja en Alcaza En Benalún O en La Ferrominera O en Baucibén O en Sidor ¿Qué es lo que Tiene que aspirar? Que haya Una empresa O unas empresas Que funcionen No en manos Del Estado Sino que funcionen Eficientemente Que ganen dinero Que le den oportunidades De trabajo a ellos Le den buenas condiciones Salariales Y de seguridad social Y que paguen sus impuestos Eso es lo que hace falta Claro, claro Eso es lo que hace falta ¿Me entiendes? Yo creo Humberto Que a todos esos trabajadores Que hoy Decepcionados Molestos Estafados Muchos de ellos Y aquellos que aplaudieron Con tanta algarabía Con tanto ánimo Así como En este momento Ya están de este lado En esta lucha Bueno Es pedirle a ellos También que así como Aplaudían con tanta fuerza Ahora Con esa misma intensidad Y tal vez aumentada Pues que nos ayuden A sacar A los que ellos mismos Colaboraron Para que se mantuviera Allí en el poder Y que hiciera todo el desastre Porque lógicamente Yo le pregunto Norbey A los militares A los tenientes coroneles A los mayores A los capitanes Que tienen familia Que tienen papás Mamás Hermanos Hijos Que no están beneficiarios De las cosas Que están pasando En las cúpulas Ellos quieren que esta situación Continúe Ojo No estoy llamando A que se metan En una aventura Estoy diciéndoles Hagan ustedes Lo que tienen que hacer Lo que la constitución Obliga a hacer Exigir Que haya unas elecciones limpias Y exigir Que se respeten Los resultados De esas elecciones Eso es Y en el caso de María Corina Que persevere Que siga Que siga Porque no puede haber Enhabilitación posible Que vaya en contra De la voluntad De la gran mayoría Del pueblo venezolano Eso no puede ser ¿A quién están inhabilitando? ¿A María Corina? No Pueden inhabilitar A todo el mundo A los que ellos Le den la gana Pero están inhabilitando Al pueblo venezolano Para escoger A quién quiere que sea Presidente de Venezuela Ese es el drama Que estamos viviendo No es la sanción Personal contra alguien Solamente Que ya de por sí Es grave Y es lamentable Si no es la sanción Contra el pueblo venezolano Quiere decir Que nosotros Nos podemos escoger A quienes queremos Que nos gobiernen Esa es una cuestión Fundamental Y es esencial Y lo tienen que entender Perfectamente bien Los países De la comunidad internacional Y ellos Nos tienen que ayudar En esto Por supuesto Esta mañana Humberto Conversaba con María Corina Ella me decía Ella remató Cuando ya nos despedimos Y me decía Norbey Tú sabes que esto es Hasta el final Y tú sabes Qué significa hasta el final Me dejó esa pregunta Al terminar La conversación Y yo le pregunto Tomando esas palabras Qué significa para Humberto Llegar hasta el final Y por qué María Corina Dice hasta el final Porque tiene que haber Un cambio político Si no hay Mira Si hay unas elecciones Que sean fraudulentas Y hacen el fraude Y tratan de delegitimar A la escuela Maduro Mediante un fraude No va a haber Cambio en Venezuela La pobreza va a continuar El problema En las escuelas Va a continuar El problema En la escasez De gasolina Va a continuar El problema En la escasez De gas Va a continuar El problema En la inseguridad En las zonas de fronteras Va a continuar No van a venir Inversionistas A crear riqueza En Venezuela Aprovechando Las extraordinarias condiciones Que tenemos nosotros Como centro energético Y como centro minero Minero en Guayana La gente no va a venir ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica Que no hay respeto Hacia ellos ¿Por qué regresó Chevron A Venezuela? ¿Por qué regresó? Porque los dividendos Que le correspondían Como integrantes De la empresa mixta De la cual formaban parte No se los habían entregado Por eso fue que regresaron Para cobrárselo de ellos No que se lo están regalando Ni mucho menos Ahora ¿Cuál es la obligación De un régimen Que promueve Las empresas mixtas? Un gobierno Digamos Que promueva Las empresas mixtas Y sea socio A esas empresas mixtas Repartir los dividendos Por eso es que El esquema Que hay que plantear Para la nueva industria Petrolera No debe ser Obligatoriamente Hacer empresas mixtas Tú puedes tener Cualquier sistema Concesiones Contratos de operación Contratos de servicio La referencia No tienes por qué venderla Porque difícilmente La vas a comprar Pero si la puedes hacer Contratos con empresas De ingeniería Que le pagues Con El producto Que salga De las refinerías Le pagues Una tarifa determinada O le pagues La inversión Que ellos han hecho Eso lo puede hacer Perfectamente bien Porque hay que entrarle Rápidamente a las refinerías Tenemos cinco refinerías Porque eso Vagamos cinco Son las que nos quedan Dos Tres Cuatro refinerías Cinco Con la de bajo grande Cinco refinerías No las podemos reparar Todos al mismo tiempo Pero si podemos hacer Contratos con firma De ingeniería Para que las reparen Hagan ellos las inversiones Y le pagamos Con los productos Que salgan de esa refinería Y a lo mejor Se pueden hasta integrar Con los campos de producción También Darle oportunidades A la gente Que la gente Pague sus impuestos Que es preferible Que haya Cuatro o cinco millones Barriles de producción O seiscientos mil Barriles de producción Que no están pagando Prácticamente nada Porque la mayoría De ese petróleo Está yendo para China A pagar la deuda Y para Cuba Para cumplir con los regalitos Que hay que darle ¿Y cuánto es lo que Le está entrando Realmente el gobierno? Pequeña parte De lo que produce Posiblemente la Chevron Más nada Humberto Yo creo que ha sido Una entrevista De hecho Le comento Que casi tenemos Siete mil personas Que están En el auditorio En este momento Conectadas con nosotros Pues escuchándole Con mucho cariño Hay muchos mensajes De respeto De admiración De admiración De valentía Pero a su persona En este instante Y lógicamente En diferido Este programa Pues va A tomar mayor cuerpo De la cantidad De personas Que van a escuchar Esta entrevista Humberto Están afuera Que no quieren Participar Y se les entiende Sus razones Personales Que no quieren Participar O registrarse Para participar En estas primarias Y que El último Y que le dice usted A la fuerza armada Venezolana En primer lugar Que hay que Hay que participar Mira yo soy muy Comprensivo Con la gente Que está en el exterior Porque La gente Muchos de los que Están en el exterior Están sobreviviendo Matándote gritos Como dicen En la tierra nuestra En Venezuela Haciendo cualquier cosa Repartiendo comida Haciendo Uber Haciendo Repartiendo paquetes De Amazon Etcétera Y para ellos La prioridad No es la cuestión Política Lamentablemente Pero esa es la realidad No podemos tampoco Criticarlos por eso Ellos tienen una obligación Como tuvieron las obligaciones De la gente Que estuvo a Venezuela Después de la guerra Que no fueron a ser políticos Pero tienen que confiar En los políticos Porque los únicos Que le van a garantizar La posibilidad Que algún día Regresen a Venezuela Los que quieran regresar Pues será Si hay un cambio político Y además quiero decirle Esto a los venezolanos Que están fuera Usted puede ser útil Al país No necesariamente Regresando a Venezuela Usted puede ayudar muchísimo Y mucho más ahora Con todos los sistemas modernos Que hay de comunicación Trayendo inversionistas Intercambios comerciales Participación En la formación De la gente Muchísimas cosas Medicina a distancia Hay muchas cosas Hay muchas cosas En las cuales pueden participar Pero yo sí creo Que hay que perseverar Que no hay que decaer Que hay que empeñarse En que esto llegue A feliz término Que nosotros Podamos reencontrarlo Que no perdamos Que no perdamos Nuestro sentido de nación Hoy la nación Como decía Alguien que nos escribió Un mensaje bellísimo Creo que fue Padrón Leonardo Padrón Venezuela está Donde esté un venezolano Porque esa es la nación Venezolana La nación venezolana No es el territorio solamente La nación venezolana Son nuestras costumbres Nuestro folclor Nuestra idiosincrasia Nuestra forma de ser Nuestra gastronomía El folclor Todo eso Es parte de la nación Venezolana Lo que nos da concepto De nación Con principios Y valores Como nación Que no los podemos perder No podemos dar Que los niños nuestros Los hijos nuestros Nuestros nietos Ya yo no tengo Yo pequeño Sino nietos Pues hay que Mantener viva La llama De querer A la patria De querer a Venezuela De querer regresar A Venezuela Evidentemente Los que vieron Esta experiencia Les va a costar Pero algún día regresarán Porque Venezuela Se va a convertir Nuevamente Si hacemos Lo que tenemos Que hacer Es un polo De atracción Para toda La gente Del mundo entero Como lo fuimos Durante muchos años Inversionistas De todas partes Del mundo Que vengan a invertir Que vengan a invertir Para crear riqueza En Venezuela Oportunidades de trabajo Para la gente Salarios dignos Para la gente Oportunidades Que tú no estés Esperando una caja De comida Para sobrevivir Sino que tu trabajo Y tu esfuerzo Te permita Vivir decentemente Y levantar a tu familia ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros Lo que nosotros queremos Eso es lo que María Corina Está pregonando Y yo tengo identidad Con ella Es por eso Si pensara distinto No estaría con ella No estaría con ella Tenga usted la seguridad Si los planteamientos Que ella hacen Fueran diametralmente Distintos a los míos Por mucho afecto Personal que le puedo tener Yo no estaría apoyando A María Corina Machado Bueno Humberto De verdad que Cuanto le agradezco Que nos haya acompañado En esta entrevista En este espacio Que evidentemente Es un espacio De libertad Pero también Para que el venezolano Esté conectado Con la realidad Ya que los venezolanos No ven televisión Los venezolanos Ven redes sociales Los venezolanos Ven Twitter Ven Instagram Ven Facebook Ven YouTube Esta plataforma Por supuesto Que tiene ese alcance En nuestro país Y tan querida Por los venezolanos Donde presentamos El acontecer Del día a día De nuestro país Así es que Bueno Humberto Cuanto te agradezco Que hayas tomado Tu espacio Tu tiempo Y haberte tenido Y haber sacado hoy Y hecho ese apoyo A María Corina Machado No Lo hago con sumo placer Y te agradezco mucho También La oportunidad Que le diste Antonio Ledesma Para que hiciera El extraordinario programa Que hizo contigo Que fue extraordinario Y que él pudiera Desenmascarar La celada Que le tenían montada Con esta cuestión Muchos venezolanos Tuvieron flaqueza Frente a eso ¿Me entiendes? Indebidamente Pero afortunadamente Él tenía la razón Y la razón Fue lo que privó Y afortunadamente Eso fue lo que salió Y se pudo Esclarecer Que el intento De Nicolás Maduro Era buscar Lavarse el rostro De ahora Llamar Y creo que Tamara Suju Envió un comunicado Que es importante Que los venezolanos Lo puedan leer Ese comunicado En su red social De Twitter Donde ella destaca Que tengan mucho cuidado Los venezolanos Que fueron víctimas En Venezuela Porque seguramente Ahora los van a estar Llamando Para que ellos Declaren Y digan En nombre de la fiscalía Que dirige hoy Tarek Willansad Y ellos Declaren Quienes fueron Los funcionarios Que Les causaron O los persiguieron Porque quieren Nombres y apellidos Porque sencillamente Quieren atacar A los grupos Más bajos Los que actuaron Pero no La cadena de mando La cadena intelectual Que es lo que Precisamente Fue lo que Se mascaró Nuestro gran amigo Antonio Ledesma Bueno Humberto Un gran abrazo Un abrazo A todos los tuyos Y bueno Esperemos vernos En un próximo encuentro Si Dios quiere Buenas tardes Igualmente Pero hemos llegado Nosotros al final Del programa Del día de hoy Como siempre Gracias por habernos Acompañado Ya ustedes escucharon El apoyo Por parte de Humberto Calderón Berti Un gran venezolano Que como bien decía En nuestra plataforma Un geólogo Venezolano Egresado de la Universidad Central De Venezuela Con maestría En ingeniería De petróleo De la Universidad De Tulsa De Oklahoma Ex presidente De la empresa Estatal Petróleos De Venezuela Y ex ministro De energía Y petróleo Y de relaciones Exteriores Que hoy Vive exiliado En España Ustedes escucharon El apoyo Que le brinda Mayacorina Y por supuesto De que forma Visualiza él Una transformación Un cambio Y un desarrollo De nuestro país Que tenemos capacidad Si la tenemos Que tenemos gente capacitada Si la tenemos Necesitamos el cambio De esta estructura Y tenemos que unirnos Tenemos que entrelazarnos Hasta lograr el objetivo Porque esto es Hasta el final Yo soy Norue Marín Y esto es Hasta que derroquemos Esta tiranía Dios Siempre con nosotros Nos vemos Nos vemos en el próximo